Echale Carrillo, es esto que se llama... Charanga Otra vez, salgo en busca del sincero amor Tengo fe, que hoy mis suertes sean mucho mejor Tengo que vencer hasta mi doble edad Amores por todo lo que sea maldad No quiero saber, no quiero jugar Algué que me quiero ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me amaro de ganas de tus labios besar ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me amaro de ganas de tu cuerpo besar ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me amaro de ganas de tus labios besar ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Dime dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me amaro de ganas de tu cuerpo besar La ilusión que me amaro de ganas de tu corazón Que me amaro de ganas de tus labios besar Dime dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me amaro de ganas de tu cuerpo abrazar Dime dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás ¡Vamos, vida mía! Dime dónde estás ¡Vamos, vida mía! Dime dónde estás ¡Felicidades, compadre! ¡Felicidades, compadre! ¡Como dije, como dije! ¡Sí! ¡Vámonos, pues! Lo que más quería Tener mi casa Ahora que la tengo Quiero no ser agua Y alguien me decía Me prefería Porque ella tenía Lo que más quería Alguien me decía Alguien me decía Alguien me decía Que feliz sería Porque ella quería Lo que más quería Lo que más quería Lo que más quería Tener mi casa Ahora que la tengo Quiero luz y agua Con luz y con agua Yo vivo feliz Con luz y con agua Yo vivo feliz ¡Felicidades, compadre! ¡Felicidades, compadre! ¡Felicidades, compadre! ¡Felicidades, compadre! Bien saludo para el Mocho José el Amocho R Мы אר nemöglicho, Tabasco Un saludo para la Sultana de la Sierra Río Felicidades Era para que lo vaya hermoso, Daniel, Danielito 1, 2, 3, tamarindo, 1, 2 y 3 1, 2, 3, tamarindo, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3 ¡Gracias! 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 caliente 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 con la mano me quemé caliente caliente si con la mano me quemé caliente caliente si si con la mano me quemé caliente 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 la guitarra chale chale carrillo Allá para protección civil Just Federation Caliente, caliente, sí, sí, cristal Caliente, caliente, sí, 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 caliente Echale Carrillo, saludos compadre Y esta canción que le gusta mucho Es un saludo también de Orlando el Mágico Le saluda Muchos saludos les mando especial para ella Y es lo que se llama Tacuacín, échale Por delante va la iguana, por detrás está Tacuacín Todo aquel que no se baña tiene olor a trazer Por delante va la iguana, por detrás está Tacuacín Todo aquel que no se baña tiene olor a trazer Así, así, así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 no es que me gusta a mí Así, 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 pero todo Tacuacín ha oído Música 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 Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no lo quiero yo Música 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Muevelo, muevelo, muevelo 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 Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Pagar o campana